Música Miren, un curanto en hoyo, miren, estamos acá en una fiesta costumbrista Y miren ahí, uuuh, que rico y toda la gente que está lleno Lleno, lleno, lleno Miren, miren que cosa más rica, curanto en hoyo, miren Uuuuh, que lindo, que lindo Miren que rico Miren todo loco, se siente que rico Miren aquí como, miren, aquí pegándose un cacheteo, eh, miren, pegándose un cacheteo loco Salud Hola corazones, miren como está el día de hoy, hoy día 6 de febrero Y la lluvia nos acompaña pero muy intensa El día había amanecido así, un poco frío, pero miren la lluvia el día de hoy En Santiago creo que el calor es insoportable y acá, miren, nosotros con muchísima lluvia Y nosotros recién terminamos ya de almorzar, ahí anda esposito, ven, se va a tomar ahora un café, estar ahí preparándose un café Y como les mostré, está lloviendo pero de lo más lindo Sirve muchísimo, sí, para que los caminos se puedan apretar Porque si no las piedras quedan como encima y queda muy peligroso y además que el polvo Una agüita así es bienvenida Terminamos de almorzar, nosotros hicimos unas patitas de cerdo hoy día, una sopa así, cachitos para el cielo Ahí se nota, se nota que no están llegando los años, ah, porque yo cuando era más joven no me gustaba eso Pero ahora, así, así chupeteando los huesitos, así que estaba muy delicioso Y almorzamos y la sopa vino súper bienvenida el día de hoy porque con esa lluvia dan ganas de tomar sopa Yo además estaba terminando de editar un video, hoy día también se va a subir un video justamente que es la segunda parte Desde cuando vinieron los chicos, así que he estado como ahí trabajando haciendo algunas cosas para que a ustedes no les falte Así que les voy a pedir que vean el video, ah, vean el video, compártelo, suscríbanse Si es que aún no lo han hecho, háganlo Ya nos vamos a quedar aquí descansando un ratito con esposito Y después si salga, si sale algo más fome que esto, se los cuento Corazones, vengo recién ingresando acá a la casa Estuvimos tomando once acá con don Jaime, con la señora Mila, Francisco, yo Y nos pusimos a conversar, sigue lloviznando Entonces yo hice un bizcocho, todo súper bien Miren, les voy a mostrar ¿Ven? Me fue bien con el bizcochito, lo hice con frambuesa y con chocolate Así que, bien por eso Pero eso no es lo que les quería conversar, sino que fuimos a revisar La familia me dijo que fuera a revisar las matas de las papas Porque ella había estado sacando unas matas y algo había sacado Entonces me dijo que fuera a revisar las mías Y partí por allá por la curiosidad, entonces escardé y saqué tres matas y media Dos matas y media del huerto grande donde ustedes me vieron plantar Y una mata grande que es del huerto chiquitito ese que yo tengo allá en el costado ¿Se acuerdan? La primera mata que pusimos y les voy a mostrar Miren corazones todo lo que conseguí Con tres matas y media Todas estas pequeñas, estas Son de la primera papa que pusimos ¿Se acuerdan? Que yo puse una papa Solita, por allá sin abono Apenas piqué la tierra Pero miren, así me dio las papitas Son estas Todas estas pequeñas, ¿ven? Porque estas no tuvieron abono, la tierra estaba demasiado apretada Y las más grandes, las que están abajo Todas estas Son las que pusimos en la huerta ya con don Jaime ¿Se acuerdan? Y Francisco Así que estoy muy contenta Muy orgullosa Aunque estas papas son pequeñas Pero me dieron papas La papita que puse, imagínense Una sola papa y me dio todas estas Que si uno se pone a pensar así que son pequeñas Y se pueden aprovechar perfectamente Estoy muy contenta La verdad que muy agradecida Por estas papitas Estas, miren, las pongo a cocer incluso con cáscara Y se pueden disfrutar No, muy contenta Nunca había tenido Y estas son solamente, como les digo Tres matas Y media que escarbé Por la otra media les saqué así por el costado Y son unas amarillas que están abajo Que dije yo, para ver cómo van Ahí vamos a limpiar, miren Estas, ven Entonces, la mata quedó intacta Sí, porque estas las saqué por el costado Son las que estaban encima Me salieron cuatro de estas Así que estoy muy contenta, la verdad Muy agradecida con la naturaleza Por todo lo que me brindó Y obviamente que también con don Jaime Y la señora Mila Que me enseñaron Que me dieron la posibilidad De ocupar un pequeño trozo ahí De su terreno Y de aprender Saqué toda la tierra Y las dejé aquí, ven Para que se sequen Ahí se pueden apreciar bien Bien las papitas Muy tiernas Es que esto, miren Estos son la ternura Ven, miren el tamaño La comida que pueda realizar Con estas papas De verdad que van a tener Un sabor tan rico Porque son las que nosotros plantamos Y esta Esta es una de las papas Que yo planteo O sea, esta fue una de las semillas Y como ustedes ven Está pero intacta Está sanita No, miren Ni doña mata de copucha Obviamente Así que No, va a tener un sabor delicioso La comida que prepare Con estas delicias Tengo fe De que las otras Que van a salir Van a salir mucho más grandes Y esas las vamos a sacar Con ustedes Ya ustedes y yo Vamos a ir a arrancar Esas matas Cuando ya estén amarillas Y podamos cosechar ahí El fruto Y podemos comerlo Qué cosa Hola corazones Cómo están Vengo aquí con chasca Miren Ahí viene Custodiándome Voy donde la señora Mila Porque esta señora Me sacó temprano De la cama Mentira Es tarde Hay que arreglar Las matas De tomate Porque está muy grande Y se vinieron abajo Entonces le vamos a poner Unas varitas Unos palitos Y así se van a poder Mantener firmes Rintintintín Como siempre Acusándome Ahí está Rintintintín Ven Él siempre acusándome Así que en esas voy Y Chasca ahí Ven Miren A la ciga Bien custodiada Uy Ya hay un tábano aquí Y eso que esté La odia No deberían andar Pero hay que andar Miren corazones Así quedaron las matas Ven Ahí las amarramos Con la soamila Quedaron todas arriba Porque están tan grandes Y el peso Y tienen flores Ven Entonces ahí quedaron Todas amarraditas Todas arriba Y las lechugas Miren el orégano Como está de lindo Hermoso Muy lindo Corazones Miren por favor Que bendición de Dios Todo lo que nos dio La tierra La soamila Miren Estábamos limpiando Como ustedes vieron En el invernadero Hojitas de betarraga Ven Entonces voy a hacer Unos fritos También sacamos Lechuga Porque salen Y salen las lechugas Ven Lechuga Cilantro Miren Todo del invernadero Y vamos a utilizar El día de hoy Mi cosecha de papas Que bendición De Dios Esto es maravilloso Es realmente Maravilloso Vengo pasada A mata de tomate Estábamos amarrando La costó Porque están tan grandes Que el peso Las tiró Las lechugas Que plantamos Con la soamila Que dieron Pero cantidad Y ahora Poder disfrutar De la ensalada El cilantro Cilantro fresco Y las hojitas De betarraga Y gracias a todo esto Voy a poder Tenernos hoy día Un almuerzo Pero espectacular Listo Tengo la lechuga Lavadita Ahora vamos Con las hojas De betarraga Están las papas Estas son las que voy a cocer Y después que estén cocidas Las voy a saltear Con un poquitito De mantequilla Y ajo Obviamente Y sal Con cáscara Así Porque están tan tiernas Que obviamente No vale ni siquiera La pena pelarlas Ya corazones Llegó la hora De almorzar Ven Sopa con cilantro Y ahí está Esposito Feliz Se ve feliz Porque llegó La hora De comer Así que como decimos Siempre Sí Provechito Gracias Corazones Miren Así quedó el plato Las papitas salteadas Con mantequilla Ajo y sal Los fritos Y ensalada De lechuga Guau Un manjar Provechito Vamos a probar Cómo está la cosa A ver La papita Vamos a probar La papita Exquisito De pelitos De pelitos Miren a Esposito Cabalgando Miren a Esposito 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 No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.